hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy les traigo un box y hay disculpen que escuchen ruido pero son mi caína ya que me encuentro en la parte de atrás de la casa y pues el día de hoy pues como les comenté hoy les muestro las plantas las nuevas plantas que van para el jardín o para la colección tanto de cactus como de plantas porque les cuento que ya me estoy ya bueno ya tengo más espacio porque encerré a la gallinita para que no me molestaran y entonces están en la parte de atrás de la casa y pues yo ya tengo un poco más de espacio para poner más plantitas y que ya no me las piquen ni me las dañen entonces comenzamos con esta planta yo les voy a estar dejando los nombres aquí de cada planta que compré la verdad que estas tres plantas que ustedes van a ver que yo se las voy a estar enseñando en detalle las compré el día domingo no sé si ustedes han mirado el vídeo de visitando el jardín de una hermana y la iglesia allí había un como bazar de la iglesia donde ella existe entonces estuvieron vendiendo varias plantas y entre ellas esta la verdad que está todavía en bolsita pero a mí me encantó desde que la vi y también estuve comprando en esta parte de acá les muestro una begonia flor de azúcar yo la tuve anteriormente pero no sé qué le pasó pero se me pudrió de la nada yo creo que más que todo que donde lo había comprado venía con lo que era el caracol porque cuando yo lo había sacado aunque yo le puse tratamiento venía este con huevitos de caracol no sé si reventar y el pará con el meláico matado aquí está yo sé que más luego se va a poner más bonita a otra cosa lo voy a estar cambiando esta tierra está recibiendo me puede servir porque es un recipiente reciclable y lo que me puede servir para otra aquí también tengo otra que igual la compré allí mismo siempre ayudando para digamos así la causa de lo que son las fiestas de cosecha donde se recoge dinero para la obra del señor y éste lo compré creo que éste es una begonia a la de ángel si no me equivoco pero quiero que ustedes puedan verla aquí qué bonita que está a estar mejor los puntos rosaditos ahí donde la traía pasó que se me venía aguadeando pero ya vamos a hacer un trasplante de todas estas cositas que compramos y también en otro plano dejamos estas plantas hermosas y me encanta la verdad y esta planta por su variación en la hoja miren que lindas que linda que se miren y pasamos otro plano y para mi colección fue de cactus y estamos adquirido estos tres hermosos ejemplares que igual yo los voy a estar dejando los nombres son tres injertos esto lo conseguí donde un amigo que se llama bryant y le voy a dejar también para todos los que son de nicaragua su página de facebook él vende la verdad que esto los compré y me encantaron éste no los tenían y éste tiene tiraflor rosada la verdad que hay en maceteras pero yo los compré así porque me salió un poquito más activo también compré ésta ya la tengo ya la tengo pero obviamente que uno nunca pierde la oportunidad de tener alguna de éstas les quiero mostrar detalles pero este cactus es de tono como negro no sé si la cámara lo logra captar bien pero si no les voy a estar dejando una foto esto pues ya ustedes me imagino que alguna vez lo han mirado en peyote y esto es una variedad que sinceramente no sé pero lo voy a estar preguntando a él también no se nos como que no se distinta bien pero yo les voy a estar dejando ahí en los nombres cuáles son cada uno de los nombres de ellos y después de cada una de las plantitas bueno espero que este vídeo te haya gustado un pequeño vídeo algo rápido improvisado pero espero que te suscribas a este canal que te animes cada día a tener bueno más que todo a motivarte para que tengas ese ánimo de comprar plantitas de cuidarlas porque eso son parte de nuestra naturaleza es parte de la creación de dios y pues espero que te haya gustado y los vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo